Ahí vamos saliendo gracias a los ahorros que hizo mi mujer a través de tantos años. ¿No te ha pasado que de repente estás a punto de comprar algo y dices, híjole, mejor no, no lo necesito, puedo mejor ahorrar ese dinero. Y de repente te dices a ti mismo, espérate, espérate, me lo merezco, para eso trabajo, puedo darme este lujito. Y es así como en infinidad de veces, nos hemos gastado la quincena en dos, tres cosas, pues algo así le estuvo pasando a Eric del Castillo, el cual a través de una entrevista admitió que gracias a su esposa, Kate Trillo, no están en bancarrota, entérate aquí de toda la noticia. Además, quédate al final del video para que te enteres cuál es el hobby que este actor está realizando para poder sobrellevar el aislamiento. Ahora sí, empecemos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. Actualmente en México y en el mundo entero, se está viviendo una situación que jamás nos habríamos imaginado, ni en nuestras peores pesadillas. Probablemente nos imaginábamos a los zombies, pero que de plano no pudiéramos salir de nuestras casas para nada y que absolutamente todos los lugares estén cerrados, yo creo que ni Alfonso Cuarón se imaginaba esto en una película. Frente a toda esta situación que se vive actualmente, el primer actor, Eric del Castillo, se encuentra atravesando una tremenda crisis económica y profesional al igual que muchos otros famosos. Hay que recordar que ahorita obviamente muchas producciones se frenaron por completo, por lo que los artistas no están ganando su dinero habitual. Ahora, en una nueva entrevista para el programa Ventaneando, este primer actor agradeció públicamente a su esposa Kate, quien de alguna forma u otra ha encontrado la manera de administrar correctamente el dinero durante este aislamiento. En la entrevista, Eric del Castillo mencionó, me las veo apretadas a veces, pero ahí vamos saliendo, gracias a los ahorros que hizo mi mujer a través de tantos años, porque yo era medio descuidado. Eric del Castillo no mencionó ni de cuánto eran estos ahorros, ni cuánto tiempo había durado Kate Trillo, poniéndole pesito a pesito. Probablemente sea una cantidad bastante grande, o tal vez sea una cantidad suficiente para sobrellevar este aislamiento. Definitivamente hay que seguir ese consejo, hay que comprometernos mínimo a ahorrar 5 pesos a la semana. De igual manera, este historial mexicano aseguró que ya le urge regresar a trabajar, más que nada para recibir ingresos. Además, en esta entrevista, el actor aseguró que hasta estos momentos, no han recibido ningún apoyo de su hija Kate del Castillo. Este actor continuó diciendo, Ella se preocupa porque luego yo tenga trabajo, pero hasta ahorita todo marcha normal. Hace poco mi hija Kate me mandó un guión que se llama Basura Fina. Está interesante. Ya casi para finalizar su entrevista, Don Eric platicó cuál es la actividad que él hace para sobrellevar este aislamiento, mencionando, Me quedo encerrado aquí en la casa, y me pongo a bailar yo solo como loco. Pongo a la sonora santanera que tiene un ritmazo, que es el que yo puedo bailar, porque para lo demás me pierdo. La cosa es estar en movimiento. Después de que Don Eric platicó esto, yo solo me lo puedo imaginar bailando alguna canción como Perfume de Gardenia, pero estoy 100% segura que se ha de echar tremendos pasos de baile, escuchando también la boa. En esta misma entrevista le preguntaron al actor que si cuando él se pone a bailar, su esposa Kate lo acompaña, y sobre esto respondió, No, yo bailo solo, porque no sé bailar. E invento pasos, unos pasitos para adelante, unos para atrás. En fin, me divierto. Don Eric también platicó acerca de su próxima película, llamada El Junior y la Fórmula Especial, producción que se empezará a filmar cuando termine ya el aislamiento, que ojalá ya termine pronto. Acerca de esta producción, Don Eric mencionó, esta película es de exponer a la juventud, a cierta juventud, hijos de gente de dinero, o gente acomodada. En este caso, yo voy a ser el presidente de la república, y estos muchachitos están bastante cómodos, con lo que les da a su familia, y se aprovechan de su dinero y sus influencias, y terminan haciendo una serie de tonterías. En estos momentos, las producciones de Mis Reyes, y Princesas de la Sociedad, está bastante de moda, así que definitivamente, esta película hay que verla. Pero ahora yo quiero saber tu opinión. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video, y dime aquí abajo en los comentarios, ¿Tú qué opinas de que Eric del Castillo, esté sobreviviendo, gracias a los ahorros de su esposa Kate? ¿Tú qué actividades has estado realizando, durante el aislamiento? A mí me parece que la idea de Eric del Castillo, es bastante buena. Deberíamos de juntarnos en videollamada, a bailar todos la sonora santanera. No te olvides de este video, sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube, dando click aquí abajito. Y si nos estás viendo en Facebook, te invito a que sigas nuestra página. Lo único que tienes que hacer, es dar click aquí en seguir. Espero que tengas un maravilloso día. Recuerda que estamos subiendo contenido diario, así que prepárate para mucho más. Nos vemos muy pronto. Bye.